Bueno, la clase de hoy es acordes con tónica en cuarta cuerda, es una forma de pensar los acordes ya con una tesitura desde la parte media de la guitarra hacia lo agudo. Lo que acabo de tocar es una vidala que se llama el Seclanteño, creo que es Dariel Petrocelli, habla de Seclantá, es un lugar en Salta, y tiene esa introducción, la toca Raúl Carnota, si quieren pueden escuchar esa versión con su narrocha, así escuchan ese arreglo de introducción. Y la idea de aprender los acordes de la cuarta cuerda es ya empezar a tener un mapa completo de la guitarra. ¿Por qué un mapa completo? Porque cuando empezamos en FOBA vemos la escala de DO desde la quinta cuerda, después vemos que yo puedo desarrollar los acordes por toda esa cuerda, digamos. DO, RE, MI, siempre toco la quinta, ¿no? como tónica. Las espacias que llevo acá y ya la guitarra no se puede seguir, entonces como que vuelvo a empezar desde la quinta cuerda, pero ya desde cero. Lo mismo pasaba en SOL, sexta cuerda, ¿no? Entonces aprendo los acordes de SOL, LA, SI, DO, RE, después voy a MI, sexta cuerda, FA sostenido, Semi disminuido, SOL. Y como verán ya le estoy agregando la cuarta nota al acorde, ¿no? La séptima, ¿no? Tónica, tercera, quinta y séptima del acorde. Bueno, lo que vamos a ver ahora es esto mismo, pero desde la tesitura ya más media aguda de la guitarra. Bueno, antes de continuar ya con las posiciones, ya saber tocar en otra tesitura es, por ejemplo, si yo tengo que tocar un SOL, MAG7, en otra tesitura, que no sea esta, tal vez porque estoy tocando con un pianista, que está haciendo graves, o un bajista, o un contrabajista, y necesito despegarme un poco de los graves, ya que la guitarra tiene buenos graves. Entonces, si yo estoy tocando un SOL, el bajista un SOL, el pianista un SOL, tres, por decir una exageración, muchas, muchas, tesituras graves, a veces no nos llevan buen puerto para escuchar. En cambio, si yo empiezo a separar voces, estoy como cubriendo todos los espacios del aspecto sonoro, del aspecto sonoro, espectro, bueno, vamos a seguir. Bueno, les decía, ¿no? Los acordes ahora ya van a, les voy a agregar la séptima nota, entonces el RE, voy a tocar la escala de, voy a tocar los acordes de la escala de RE mayor, que tienen FA sostenido y DO sostenido, ¿no? Entonces el primer acorde nos va a quedar RE más 7, ¿no? Que lo puedo hacer con acordes, con una cijilla o con tres dedos. Yo voy a tocar la cuerda 4, 3, 2, 1. El orden nos queda RE, LA, DO, FA sostenido. Queda mezclada la nota. El siguiente acorde es, a ver si se acuerdan, MI menor más 7, van a ver el gráfico ahí. MI, SI, RE, SOL. El tercer acorde va a ser un FA sostenido menor, séptima. Este era un MI menor séptima, este es un FA sostenido menor séptima. El cuarto acorde es un MA7 y es SOL. Puedo hacer así con una cijilla, con este dedo o con los tres juntos. SOL, RE, FA sostenido, SI, AU. Y ya estoy tocando notas, otras voces, ¿no? De pronto hago un parate, ¿no? De pronto tengo este SOL acá, pero quiero que suene una melodía acá en un SI agudo. Entonces yo ya tengo otro recurso. Para que suene este SI en un SOL. Y después de SOL más 7 viene el acorde dominante, que es el quinto. Y es LA, MI, SOL y DO sostenido acá, ¿no? Y yo ya estoy tocando segunda línea adicional de pentagrama. Por eso ya estoy casi en lo más agudo de la guitarra. Es un LA séptima que está acá. Ahí está el gráfico. Para que lo entiendan es una posición de RE séptima transportada hacia el casillero 7. Y nos queda aprender el DO sostenido, el SI menor séptima, que es el sexto grado. El acorde menor con S en mi menor menor. Que es la misma posición que lo vemos acá. Y ahora viene el Semi disminuido, ¿no? Que es un DO sostenido. DO sostenido, Semi disminuido. Ya estoy acá. Estoy en el DO sostenido, que es lo mismo que este. Pero. Y ahora es también. Tres dedos juntos acá. Y forman parte del acorde Semi disminuido. Y nos queda esta voz de MI, ya tercera línea adicional aguda. Este acorde está bueno para entenderlo. Que todos los acordes después se van a ir a otras tonalías cuando los necesiten. Y no. Y llegamos de vuelta a dar la vuelta. Y llegamos a un RE max 7. Que estoy haciendo la cejilla ahí. Que también es lo mismo que esto, nada más que en casillero 12, ¿no? Bueno. La consigna de hoy es. Nosotros hemos visto chacarera, hemos visto tango. Lo ideal es empezar a usar en alguna secuencia de toda la armonía que estamos viendo en ese tema. Por ejemplo, en el tango. Es ya irnos a usar estos acordes en la tonalidad que sea. Lo van a transportar. Y van a empezar a utilizar, por lo menos, en una frase de 8 compases, este tipo de acordes. Después, la finalidad es que ustedes ya empiecen a encontrar las melodías de las músicas que están tocando. Y ya teniendo tónica en sexta, tónica en quinta y tónica en cuarta. Encontrar todas las posiciones, las variables que nos dan la voz más aguda. Y hacer una melodía acompañada, un chord melody, como se le diga. Esa es una finalidad que tenemos en guitarra armónica de lo que son las escuelas de arte. Lo que son los conservatorios. Es poder tocar armonía y melodía a la vez con nuestros elementos. Bueno, espero que les sirva. Esta es la antesala para ver acordes invertidos también. Ya que invertir acordes acá es algo que también da mucho fruto armónico, digamos. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les sirva. Nos vemos en la próxima.